Yo creo que estábamos en moda de hacer una película al Vallenato y a estos compositores. El Vallenato va buscando el universo, aunque no sea de la forma como nació. Bueno, Leyenda Viva nace como un homenaje a los compositores de la música colombiana. Es un homenaje a nuestra música colombiana. El Vallenato es hoy la música de Colombia y qué mejor manera de hacer un homenaje que con una película. Yo creo que Colombia le debía una película a estos compositores y le debíamos una película al folclor Vallenato, a la música de Colombia. Esto nace también de aprender qué es el Vallenato. Hace años tuvimos un viaje, un paseo por la región Vallenata en el que nos enamoramos del Vallenato, por lo que el Vallenato representa, por sus orígenes, y queríamos llevarle a Colombia ese aprendizaje que tuvimos nosotros. Salimos en cine esta semana, el 21 de julio. Bueno, este es un proyecto que duró dos años más o menos de producción, desde que comenzó, sin embargo, esto se gestó hace cuatro años que comenzamos a pensar en el tema. Pero realmente de trabajo fueron los dos últimos dos años. Una investigación muy larga y muy profunda, una investigación de archivo, de documentación, y por supuesto, la columna vertebral, una serie de entrevistas a los compositores, a los hacedores de la música vallenata. Acá tenemos más de 20 representantes del Vallenato, más de 20 lo que se llama juglares, y los hemos denominado la Selección Colombia del Vallenato. Son ellos quienes nos cuentan su historia. Acá no tenemos un narrador, no tenemos una voz que nos cuente una historia, no. Son los mismos protagonistas quienes nos cuentan sobre su historia y quienes nos cantan sus canciones. Esto es un homenaje a los compositores vallenatos. La cultura es uno de los grandes tesoros que tiene Colombia. La música. Colombia es hoy, sin duda, una potencia mundial en música. Es solo mirar a los artistas internacionales y ver lo que representa Colombia en la música del mundo hoy. Y el Vallenato tiene un impacto enorme sobre la música colombiana actual, sobre la música latinoamericana, y eso es lo que queremos mostrar en la película. Ahora, el Vallenato, un folclor tan regional que nació en el Valle de Vivupar, entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serenidad del Perijá hasta la Alta Guajira, pues ya trascendió y ya cruzó fronteras y atravesó los ríos y los valles y las montañas y se ovió la música de Colombia. Hoy el Vallenato es la música de Colombia totalmente y por eso, pues, para los colombianos está en especial este documental y yo creo que lo van a disfrutar mucho en los cines. Bueno, no, los vallenatos preferidos, muy difícil responder eso porque, pues, al final aquí en la película tenemos una selección muy, muy amplia, muy bien hecha, yo diría una curaduría de más de 100 canciones, de muchos compositores, Leandro Díaz, Escalona, Adolfo Pacheco, Gustavo Gutiérrez, Hernando Marín, entonces es muy difícil escoger canciones favoritas, pero canciones como Así fue mi querer, canciones como El verano, La bola de candela, todas canciones que están en la película y que los colombianos van a poder disfrutar cuando vayan a los cines. Bueno, el vallenato, y eso es lo que queremos mostrar en la película, yo no quiero chivear la película, pero el vallenato es mucho más que una música, el vallenato es una cultura, el vallenato es una forma de ser, una forma de ver la vida y el vallenato, además, ya es casi que el lugar común decirlo, el vallenato es literatura, el vallenato es poesía, bien decía García Márquez que Cena de Soledad, su obra Cumbre, es un vallenato de 350 páginas, a mí me llama mucho la atención que si nuestro mayor orgullo en cultura en Colombia, Gabriel García Márquez, decía que su literatura es vallenato, nosotros como colombianos no hayamos ido antes a profundizar en ese vallenato. Esto es una invitación a todos los lectores y suscriptores del periódico El Tiempo a que vayan a los teatros a partir del jueves 21 de julio, recuerden que el miércoles es festivo, vayan a partir del jueves a ver la película, disfrutarla, cantarla, recordar, a reírse, es una película que tiene muchas emociones, que viene el corazón, vayan y disfrútenla, vayan a los teatros, vuelvan a los cines después de la pandemia y enamórense del vallenato conociéndolo.